¡Buenas noches Guatemala! ¡Me extrañaron, yo sé que sí! Luego de un tiempo fuera del aire y de olvidarnos un poquito de los muñecos que quisieron hacer su Navidad desde el despacho presidencial, estamos de vuelta en su pantalla para llevarles un nuevo programa. Y qué mejor manera de empezar nuestro programa que teniendo al máximo exponente de la música de Guatemala a nivel internacional. Con nosotros Ricardo Arjona ¿Qué tal Colocho? ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Buenas noches Ricardo, andamos promocionando tu nuevo disco independiente Contanos, ¿de qué se trata esto? Es el suspiro de un sueño La esencia misma de la retórica constante de un mundo emergente O sea que... Fíjate vos que el disco es la libertad indiscreta de un poeta sumergido en el abismo de la soledad Queriendo explorar nuevos horizontes Entonces... Un disco sin disqueras que se chinguen pues ¡Ah, ya! Así nos vamos entendiendo Ricardo, contanos cuál es tu mayor inspiración para escribir La mujer, el único complemento de una guitarra que adona los versos con un sentimiento único No, este hombre es mágico ¡Hala, qué cool! Estoy sentada a la par de Ricardo Arjona Damos la bienvenida a Otra Voz del Medio Nacional Con nosotros, Fabiola Rosa Es as ¡Hala, qué nice! Tengo el mismísimo Ricardo Arjona a la par mía Sí, ese mismo, ese soy yo Fabiola, aparte de tu engase por Arjona, contanos en qué andas Pues... Ahora ando queriendo meterme en el mercado americano Tengo planes que... Es que no lo puedo creer Es Ricardo Arjona, o sea... ¡Wow! ¡Hala, gran! Pues, ya que anda muy emocionada Vamos a dejar que nuestros invitados canten una canción en dúo ¡Hala, chingos! Dale, pues Por ti, volaré Por Guatemala en saludos, señor Defende el trayecto Para vernos todos Así es como le ponemos punto y final a nuestro primer segmento Es importante recordarles que coman frutas y verduras ¡Los vemos a este punto! Tengo unos invitados muy especiales Personajes de los que hemos venido confiando durante varios cuantos años Soñando con que nos lleven a un mundial y no hay modo Señoras y señores, con nosotros, los miembros de la selección nacional ¿Qué tal señores? Bienvenidos ¿Qué tal Beneno? ¿Cómo estás? Señores, la pregunta de Neo ¿Cuál piensan ustedes que es la clave para poder llegar a un mundial? Te esperas, ¿oíste? Aquí la estrella soy yo Y mira, lo que pasa es que nosotros queremos jugar como Messi y Cristiano Ronaldo y todo eso Pero el sueldo, el sueldo es lo que no alcanza Lo que pasa es que no hay presupuesto ¿Pero qué es eso profesor? El señor presidente también nos acompaña Buenas noches señor presidente, ¿cómo está? ¿Qué tal Patojo? ¿Cómo estás? Hace de cuenta que no estoy aquí, ¿oíste? Pues ya sabemos que no hay presupuesto para jugar ni como Cristiano ni como Messi ¿Cómo para qué más o menos nos alcanza? Vamos a ver, haciendo cuentas, quitándolo de la comida, el transporte, las quifcas Como a Camarón Arreaza más o menos Dios me libre Bueno, ¿tienen ustedes esperanzas de llegar a este mundial? Lo que pasa Bueno, ¿qué te dice? Aquí yo soy quien hablo, ¿oíste? Vos quédate quieto, indisciplinados Pues no sé Trataremos de llegar Esperaremos que el espíritu del camarón nos llegue a este mundial Y por fin, podamos ver cumplido el sueño guatemalteco Los espero en un próximo capítulo Que a este paso creo yo que va a ser por ahí por Navidad Ya me voy Hasta pronto Adiós Adiós